muy buenas frikis como sabéis el mayor enemigo de los ordenadores es el calor bueno eso y que se te caiga desde un quinto piso pero bueno vamos a centrarnos en lo primero con el tiempo es inevitable que el interior del ordenador se llene de polvo esto crea pelusillas y hace que la circulación del aire no sea óptima lo que provoca que el pc se caliente la solución es obvia hay que abrir el ordenador y limpiarlo como veis en esta captura yo he llegado a alcanzar temperaturas de hasta casi 100 grados esto era jugando a videojuegos jugando al fornite prácticamente me quemaba los dedos me quemaban las teclas como tenía que abrir el ordenador para limpiarlo sí o sí aproveché para cambiarle la pasta térmica la pasta térmica tiene una cierta vida útil porque porque se va secando y necesita estar húmeda para que sea eficaz entonces ya puestos compré una buena pasta térmica que según el fabricante aguanta hasta cinco años húmeda así que no me enrollo más y vamos a empezar viendo los materiales que necesitaremos para que sea eficaz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si no quieres que te pique, dale al like.